Esta es la tónica que hay acá en San Bernardo, casas realmente como búnker en rejas, con alambres de púa. Si nos vamos hacia el sector del frente, está pasando lo mismo. Y vamos a conversar inmediatamente con una vecina que fue víctima, y fue víctima de un portonazo. Usted me decía que hay desesperación, hay miedo, están aburridos, ¿no? Sí, ya cansado, como decía alguien por ahí, yo soy la señora símbolo de todos los robos, porque he sufrido de dos, o sea, un portonazo y dos asaltos manuarmadas. La inseguridad existe, o sea, ya uno no se puede, no haya cómo estar en realidad. Íbamos llegando, vine 11 de la noche con mi hija, y resulta de que no tenía portón eléctrico en ese momento. De repente sentí frenar un vehículo, me doy vuelta y se bajan cinco tipos, entre ellos deben haber sido cuatro menores, y el sexto voló en el vehículo que andaba, porque bajaron, andaban todos movilizados. Estos cinco delincuentes no respetaron nada, ni siquiera porque eran mujeres. Lo único que tenían en su mente era llevar el vehículo. Violentos todos, hoy Alicia no vive tranquila. ¿Qué pasa en las noches contigo? Te encierras, literalmente. Trato de hacer mi vida normal. Mi esposo me espera, me ve por las cámaras, y me espera armado. Si no es él, soy yo, yo lo espero armado y así a mis hijas. Cosa de que si nuevamente se acercan, lo siento mucho, pero ya es una guerra. O son ellos o somos nosotros. Estamos en la calle Bulnes con primero de mayo, otro sector de San Bernardo. Los vecinos tienen un tremendo letrero, no más delincuencia, acá en la comuna. Dicen que de día y de noche, también en esta plaza, la plaza Aguarelo, se viven delitos. Todos ellos, absolutamente todos, han sido víctimas de la delincuencia. Nosotros estamos desesperados con el tema de la delincuencia. La estación del Metro Tren Maestranza, si bien es cierto, es un beneficio para nosotros, también es un riesgo. Asaltan, esperan a la gente, especialmente a los jóvenes. Tengo una jovencita que la asaltaron hace tres semanas con pistola, unos tipos en moto. Mi hijo lo asaltaron un día domingo, ocho y media de la noche. Le exigieron el celular, se lo pasó, le exigieron otras bolsas que traía en el supermercado. Y en eso, el delincuente, porque no consiguió más, le pegó un balazo en la pierna. Un auto nos enfrenta, cinco tipos con pistola, enmascarado. Imagínense, nosotras ahí, terriblemente asustadas. Entregamos todo, ya porque entregan todos, o las matos. Se llevaron el auto, las carteras, los celulares. Si usted trabaja en la tele, tengo entendido, usted va a ver los programas noticiosos, que San Bernardo aparece todos los días con un hecho delictual. Aquí hay fallas, pero garrafales, garrafales, de las autoridades, partiendo, de la policía, segundo. La policía, con su matiz, sí, porque tenemos que recordar que los carabineros hoy día son escupidos, no son pateados, no son respetados, no pueden usar el arma, porque los derechos humanos, los derechos humanos y los derechos de las personas, de las personas que trabajamos decentemente, todos los días nos trasladamos, queremos dormir tranquilos, podemos hacer eso. Después de reunir los testimonios de todos los vecinos, y claramente su desesperación y miedo por lo que sucede en diferentes barrios, fuimos a hablar con la alcaldesa de la comuna, y nos sorprendimos, porque más que dar excusas, apoya claramente la visión de estos vecinos. Yo siempre he dicho, San Bernardo es la séptima comuna más grande del país, tenemos una dotación súper chiquita de carabineros, hasta el momento tenemos una sola comisaría activa, ahora pronto a inaugurarse o a reinaugurarse la comisaría centro. Lo digo abiertamente, yo siempre he criticado carabineros, yo le digo, no quiero multas de carabineros, yo quiero carabineros con presencia en las diferentes poblaciones, a la salida de los colegios. Las estadísticas de carabineros de repente son maravillosas, y en la práctica nosotros vemos otra cosa, ¿por qué? Porque no hay denuncia, y la denuncia se da cuando la gente tiene cerca carabineros. Tengo carabineros comunitarios, carabineros maravillosos en mi comuna que trabajan en otros planes, en otros planos, pero en sí lo que es la seguridad, la recurrencia que ellos tienen, cuando nosotros requerimos de ellos, es escasa, porque no hay carabineros. Hoy estos San Bernardinos tienen puestas sus esperanzas en la inauguración de la comisaría central de la comuna, promesa que le hicieron años atrás, cuando ésta quedó inhabilitada con el terremoto del año 2010. Uno de los petitorios, el más importante, es que la comisaría que está en la calle O'Higgins con Bulnes, ya de una buena vez la habiliten y los carabineros, mira, nosotros tenemos la prefectura a metros de aquí, pero es administrativa, nosotros tampoco contamos con eso, tampoco tenemos tranquilidad. Esto sumado a otras propuestas que permiten afrontar el explosivo crecimiento de una comuna que quizás creció más de lo que lo hicieron sus servicios y oferta laboral, podría convertirse en un renacer de San Bernardo, un lugar que quienes viven en él se niegan a dejar en manos de los delincuentes, a pesar que todos los días un o más delitos hayan sido cometidos allí, un honor que ya no quieren seguir compartiendo.